La muchachita Dicen que yo soy muy parrandero, pero en cada parranda tengo un cariño nuevo. Mi morenita dice que yo soy muy atrevido, pero si no lo fuera no me hubiera querido. Pero si no lo fuera no me hubiera querido. Dicen que yo me pego bailando, pero mi suegra dice la que te vienen dando. Pero mi suegra dice la que te vienen dando. Pero mi suegra dice la que te vienen dando. Pero mi suegra dice la que te vienen dando. Pero mi suegra dice la que te vienen dando.